Fue capturado el primero de los nueve más buscados en el valle. El juez de Buga lo envió a la cárcel como presunto responsable de concierto para delirio. Reducción de homicidios y accidentes en lo que va de la Semana Santa, reporta la policía en el Valle del Cauca. Puesto unificado de mando en la terminal de transporte de Tuluá, atenderá emergencias durante la Semana Mayor. Este Jueves Santo, la cita es en la preliminación a la Cruz del Picacho, de Tuluá. En deportes, Rivaldo Correa, delantero del conjunto tulueño, analiza el partido que se jugará contra San Andrés. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Un saludo muy cordial a los televidentes que nos ven, gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden que estamos también en las redes sociales. Y aquí están las noticias. Fue capturado por la policía el primero de los nueve más buscados del Valle del Cauca. ¿Se trata de alias Cris o El Flaco? Cristian Burbano Díaz es presuntamente integrante de la banda delincuencial Los de la Cruz y aparece entre los nueve más buscados por la policía en el Valle del Cauca, en el volante que fue presentado oficialmente por el ministro de Defensa Guillermo Botero el pasado lunes cuando se realizó el Consejo de Seguridad en Tuluá. Fue capturado por la policía y la Fiscalía Seccional imputó cargos como presunto autor responsable del delito de concierto para delinquir. El hombre aceptó los cargos imputados por el ente investigador. El juez cuarto penal municipal de Búgalo envió a la cárcel. Por información que conduzca a la captura de los otros ocho más buscados, las autoridades ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos por cada uno. La policía entregó el balance de seguridad en lo que va de la Semana Santa en el Valle del Cauca. Se destaca la reducción de homicidios, lesiones personales y hurtos a residencias comparativo al año 2018. Gracias a los hábitos de autocuidado en las vías, se redujeron los accidentes de tránsito y comparendos impuestos. De acuerdo a los controles de registro y prevención realizados por toda la capacidad institucional en los diferentes municipios que comprende el Departamento de Policía Valle, se redujeron varios delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. Es un balance bastante positivo por parte de la Policía Nacional, juntos construyendo convivencia y seguridad. Hemos logrado reducir los principales indicadores delictivos, como son el homicidio. Tan solo se han presentado dos hechos. Frente a 11 casos del año anterior, es una reducción bastante significativa. Tenemos una reducción del 30% en las lesiones personales. En siniestralidad vial hay una reducción importante del 70%. Es importante destacar que se han movilizado alrededor de 166.000 vehículos por los principales vías nacionales del Departamento. También es importante destacar que se viene realizando acompañamiento permanente, trabajando en disuasión, control y prevención en los diferentes escenarios y sitios de concurrencia masiva en la celebración de los diferentes actos litúrgicos en el marco de esta Semana Mayor. De acuerdo a los buenos comportamientos y a la cultura de prevención vial, se destaca la reducción de varias conductas presentadas por los usuarios que transitan por los corredores viales del Valle del Cauca. Se hace un llamado a los conductores para que acarten las recomendaciones que brinda la Policía Nacional en mantener una cultura de prevención vial, generando con esto hábitos de autocuidado, sin la necesidad de sentir que el cumplimiento de la norma se debe ejercer por temor a la imposición de una orden de comparendo. Para el año 2018 se habían impuesto más de 211 comparendos, llevando a la fecha sólo 86 infracciones a la norma de tránsito. En los diferentes controles de seguridad, orientación y acompañamiento a los ciudadanos con nueve cuadrantes turísticos, enfatizaron dos aplicaciones al Código Nacional de Policía en el municipio de Palmira, imponiendo medidas de suspensión de la actividad económica a dos establecimientos que cuentan con piscina, lo anterior por no cumplir con la normatividad vigente en las medidas de seguridad. Comenzó el puente festivo más largo del año. La terminal de transporte de Tuluá recibe a todos los pasajeros que viajan en esta temporada de Semana Santa. En el lugar se encuentra nuestra periodista, Caterine Suárez, con toda la información. Caterine, adelante. Efectivamente, nos encontramos en la terminal de Tuluá, en donde tienen a disposición 1.300 despachos para atender a 12.500 pasajeros diarios entre el miércoles, jueves y el domingo de retorno. En este momento las personas están disponiendo a trasladarse a Buga, a Cali, a Pereira, en esta temporada de Semana Santa. Se espera que siga aumentando la afluencia de personas en este terminal, que seguramente lograrán dar cobertura a todas las personas. CNC Noticias habló con uno de los conductores que ofrece sus servicios de transporte en la terminal sobre los destinos de los pasajeros en la Semana Mayor. Pues ha salido bastante gentecita, esperamos que con el pasar de los días salga mucha más gente de la que se espera. ¿Dónde está viajando la gente? Eh, ahorita pues las rutas que nosotros tenemos es hacia Trujillo, pero aquí está saliendo mucha gente para Buga, por el cuente milagroso, la Semana Santa, hacia esos destinos, pero también está viajando mucho a Cali, Bolívar, Salónica, se está moviendo gente. Esto es lo que le reporta la terminal de Tuluá, con ustedes Caterina Suárez, CNC Noticias. Ante la llegada de miles de pasajeros en esta Semana Santa, la terminal de transporte de Tuluá puso en funcionamiento el puesto de mando unificado, el cual pretende garantizar la seguridad y comodidad de todos los usuarios. En esta temporada de Semana Santa, la terminal de transporte de Tuluá se encuentra preparada para reaccionar ante cualquier eventualidad que se presente. Bueno, esperamos que para esta temporada de Semana Santa, pues, tengamos buena afluencia de pasajeros dentro del terminal, de igual manera, pues, queremos brindarles a todos comodidad, tranquilidad y que tengan accesibilidad a nuestras instalaciones. Autoridades e instituciones integran el puesto de mando unificado. Nosotros establecimos un puesto de mando unificado donde se activaron, pues, todos los protocolos referente a la brigada de emergencia, referente a los planes de contingencia que adoptaremos para esta Semana Santa y entonces estamos prestos a atender toda cualquier situación o cualquier emergencia que se nos presente porque, pues, de igual manera tenemos, como le digo, activado todo el sistema de brigada de emergencia, de evacuación, de primeros auxilios, de incendio. Entonces estamos preparados para cualquier evento que se nos pueda presentar. El puesto de mando unificado responde a las necesidades de mejorar la calidad del servicio y brindar atención de emergencia en casos de accidentes, por lo que se recomienda a los pasajeros estar atentos a sus sujetos personales. Que guarden con postura, que el tema de no acceder de pronto a situaciones en las que puedan ser comprometidos con el tema de hurtos, de robos, de escopolamina, que estén atentos a todas estas situaciones porque, pues, en esta temporada donde hay tanta afluencia de pasajeros, pues, se pueden presentar este tipo de inconvenientes. La terminal prevé, con base en las estadísticas, un gran afluente de pasajeros en los días miércoles, jueves y domingo de retorno, que esperan atender bien por medio de los puestos de mando unificados. Y comienza el puente festivo de Semana Santa y hasta el momento se ha registrado un buen comportamiento en los viajeros en todo el país. Las autoridades de policía y organismos de socorro velarán por la seguridad y el bienestar de todos los pasajeros. Desde el Ministerio de Defensa se espera que el índice de accidentalidad no se incremente, pues hasta la fecha hay un buen comportamiento de los viajeros. Pues yo diría que ha tenido un muy buen comportamiento en varios sentidos. El primero de ellos es que ha disminuido las pruebas positivas de embriaguez, y eso es bien importante. Y lo segundo, hemos reducido el número de muertos en un 39% con relación al mismo periodo del año anterior. Esperamos bajar abiertamente la cifra de 210 personas fallecidas el año pasado. Y en cuanto a heridos, hemos tenido una reducción del 9%, lo cual quiere decir que al día de hoy, desde el día viernes, vamos con un relativo buen resultado y esperamos que este siga mejorando en el curso de los próximos días. Sin embargo, preocupa que los accidentes que se han registrado hasta el momento son en su mayoría protagonizados por motociclistas. Lamentablemente hay algo de impericia, en primer lugar. En segundo, no observar las reglas de conducción, como es no adelantar en curva, no sentirse que son superiores a un vehículo, que por su tamaño reducido, pues pueden pasar y adelantar donde no debe ser, porque eso ha generado muchísimos accidentes, especialmente uno muy grave, que tuvimos en el Urabá, en el amanecer del día sábado. El llamado es a la sensatez y a la prudencia, tanto en las vías rápidas, intermunicipales y urbanas, para evitar tragedias durante la Semana Mayor. En CNC Noticias hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos, a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes, así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual, Por eso, contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes. ¡Corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis! Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Somos Barrios y Compañía SAS, distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10, o al correo servicioalcliente.barriocicia.com o al teléfono 225-2581. Gracias por preferirse en ese noticia. La policía afectó el mayor expendio de estupefacientes conocido como la Cueva del Humo en la ciudad de Buga. Con puertas y ventanas blindadas, se escudaban de los controles policiales. En el operativo, se capturaron cuatro personas quienes harían parte de la desarticulada banda delincuencial, los de la L. En el registro de una de las viviendas, fue necesaria la utilización de herramientas para demoler parte de los muros que sostenían las puertas y ventanas blindadas de la construcción, en las que habrían gastado gran cantidad de dinero en la consecución de este blindaje con el fin de evadir los controles policiales. Los capturados harían parte de la hoy desarticulada banda delincuencial organizada a los de la L, implicados en ser los mayores distribuidores de los sinógenos en la ciudad señora. Esta banda delincuencial fue la que participó en el homicidio de la reconocida habitante de Calle Ciempecitos, obedeciendo a violencia instrumental por el tráfico de estupefacientes. La Policía Nacional, en el marco del plan Choque, tras diligencias de allanamiento y registro, logra desarticular una estructura. Fueron capturadas cuatro personas, las cuales están inmersas en el delito del tráfico local de estupefacientes. Lo que llama la atención en este caso es que los inmuebles estaban provistos de ventanas y puertas tipo búnker para evadir el accionar de las autoridades. Así mismo fue incautado abundantes dosis de estupefacientes listos para comercializar e igualmente dinero producto de la venta ilícita de estos estupefacientes. Este procedimiento fue realizado en el municipio de Buga, en el sector conocido como la Cueva del Humo. Se logró establecer que este grupo criminal recolectaba aproximadamente en venta de estupefacientes 15 millones de pesos semanales. Además, financiaban su actual delincuencial cometiendo homicidios selectivos en disputa por el tráfico de alucinógenos. A estas viviendas allanadas avaluadas en 80 millones de pesos, se les solicitará medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, teniendo en cuenta que fueron adquiridos ilícitamente o en su defecto, utilizados para ejecutar la actividad ilícita. Los capturados fueron puestos a disposición de autoridad competente, con el fin de responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, donde un juez de la República de Colombia le dictó medida intramuros. En diversos operativos en los corredores viales del Valle del Cauca, fue incautada una tonelada de estupefacientes y se logró la captura de 11 personas, cuatro vehículos inmovilizados y seis celulares incautados. Mediante la modalidad de ocultamiento, los estupefacientes eran transportados en vehículos, los cuales se dirigían a varias ciudades del país. En la vía Buenaventura, buga en un vehículo o camioneta conducido por un hombre, el cual transportaba a tres pasajeros, a quienes se les solicita una inspección a la carga que transportaba en tres cabas de incopor con cabeza de pescado, en el fondo se encuentran paquetes aforados en cinta con 133 paquetes de marihuana. En la vía Media Canoa, La Virginia, peaje de río frío, se logró la incautación de 18 kilogramos de clorhidrato de cocaína, la captura de un hombre y la aprehensión de un menor de edad, y movilización de un vehículo mediante la modalidad caleta, compartimiento piso del baúl, cubría la ruta Cali-Manizales. La Policía Nacional, a través de la seccional de tránsito y transporte, gracias a los controles que viene realizando en los principales corredores viales, en estos focos de intervención antinarcóticos, ha logrado realizar procedimientos simultáneos que han permitido incautar elementos, alrededor de una tonelada, fue incautada de estupefacientes, 11 personas fueron capturadas, 6 celulares también fueron incautados y se movilizaron 4 vehículos, producto de los diferentes operativos. Procedimiento de toro por parte de la seccional de tránsito, los cuales en un vehículo tipo camión, en la modalidad de ocultamiento, en doble pared, llevaban 340 kilos de clorhidrato de cocaína en la ruta Cali-Medellín. Se incautaron 160 kilos de marihuana a una empresa generadora de carga, se verifican 4 recipientes en forma cilíndrica, en material de cartón, aforados en cinta transparente, en su interior se hallan 148 paquetes de la sustancia que tenía como destino la ciudad de Ipiales. También se incauta 200 kilos de marihuana, se moviliza un vehículo en la vía Mediacanova-La Virginia y se captura un hombre de 36 años de edad, al realizar un registro del vehículo se halla paquetes de diferentes tamaños con marihuana, cubría la ruta Palmira-Medellín. De esta manera, se han logrado estas importantes incautaciones, seguiremos trabajando en este sentido, son más de 30 toneladas de estupefacientes incautados en lo corrido del año y a través de la seccional de tránsito y transporte seguiremos trabajando también en seguridad y prevención vial. La segunda gran tapatón se realizará este 27 de abril con el objetivo de recibir las tapas de plástico en la sede Motos Carrera 30 para la Fundación Sanar que trata niños y niñas adolescentes con cáncer en la ciudad de Bogotá. La campaña se denomina Tapas para Sanar que pretende conseguir el eslogan de la campaña Ayúdenos a darle play a la vida de nuestros niños por medio del reciclaje de tapas de plástico. Estamos realizando una tapatón, la segunda gran tapatón para recoger tapitas enviar a la Fundación Sanar Cáncer de niños y niñas con cáncer de Bogotá. Esta actividad la hicimos ya una primera vez nos fue muy bien tuvimos buenos resultados tuvimos muy buena participación de la comunidad tulueña los estamos invitando nuevamente para que nos inviten nosotros todo el año las estamos recogiendo pero ahorita estamos realizando una segunda tapatón en todo Tuluá van a encontrar en diferentes sitios un afiche con esta información que tenemos acá y unas cajas en diferentes tiendas supermercados y diferentes sitios de la ciudad para que nos colaboren de pronto con esas tapitas que en determinado momento para nosotros ya son una basura podemos ayudar en la parte del reciclable Los aportes son dirigidos a financiar los programas de apoyo psicológico apoyo social y promoción de la sobrevida dirigido a niños y niñas y adolescentes con cáncer de la Fundación Sanar Con las tapitas podemos ayudar en la parte de la conservación del medio ambiente reciclando esas tapitas y regalándoselas a los niños para nosotros no tiene ningún costo pero para ellos se puede reflejar en una mejor solución de vida a su estado de salud actual nosotros acá tenemos un punto autorizado somos un punto autorizado directamente por la Fundación Sanar Cáncer de Bogotá estamos todo el año recibiendo las tapitas pero los invitamos este 27 de abril para que se acerquen aquí a nuestro centro de diagnóstico sede a Motos Carrera 30 nos traigan sus tapitas aquí los estaremos esperando ese día tendremos un refresco o un pastelito para que ustedes vengan nos dejen sus tapitas y nos visiten en nuestra empresa los niños y niñas y adolescentes que son pacientes con cáncer de la Fundación Sanar invitan a todos los tulueños a ser parte de esta segunda gran tapatón hola me llamo Luis Mateo Rodríguez Ávila tengo 10 años y me diagnóstico de SENA LLA de alto riesgo hola soy Laura del grupo adolescentes con cáncer de Sanar mi nombre es Carlos Cárdenas soy diagnóstico con un linfoma no hotline B difuso y tengo 14 años y pertenezco a Sanar hola mi nombre es Robben Steven Sánchez Villalba tengo 18 años hago parte del grupo de adolescentes de Sanar y tengo una lesión de promolecítica un día antes de la segunda gran tapatón el viernes 26 de abril se realizará la premiación a las personas que hagan el mejor logo de la campaña Tapas para Sanar con nosotros se han vinculado como patrocinadores grandes empresas de la ciudad y pues ellas nos han querido ofrecer un reconocimiento para las personas que diseñen con las tapitas plásticas el mejor logo de la Fundación Sanar Cáncer o sea pueden buscar en internet o el mismo logo que está en el afiche diseñarlo con puras tapitas plásticas este se recibirá hasta el día 26 viernes 26 nosotros se lo enviamos a la Fundación Sanar Cáncer y los mismos niños de la Fundación son los que nos van a elegir quienes son las personas que se van a ganar esos detalles de nuestros patrocinadores la Fundación Sanar espera que la ciudad se una hasta lucha contra el cáncer en niños y niñas adolescentes en esta segunda gran tapatón niños del área de pediatría del Hospital Universitario del Valle compartirán actividades terapéuticas con la asistencia de compañeros caninos es moca por ejemplo es perfecta para colocarla en los pacientes en la cama que no se pueden levantar yo la levanto y la acomodo en la cama soñador es perfecto para el que le quiere jalar el pelo montársele lo que sea al perro y el perro es fresco como el solo y es muy lindo estos peludos cariñosos y tiernos canes hacen parte del programa de actividades asistidas con animales implementado por el Hospital Universitario del Valle en su programa de humanización institucional son tratamientos que hemos iniciado en el área de pediatría pretendiendo con ello que los niños puedan tener un espacio digamos de diversión donde se puedan dispersar ellos de manera muy cómoda que esto contribuye ya está científicamente probado la terapia con mascotas contribuye a una menor estancia hospitalaria en el proceso de recuperación del centro asistencial bajo la directriz del gobierno departamental la humanización ha sido fundamental en la prestación de los servicios en el Valle del Cauca es pionero el hospital universitario en esta terapia asistida con mascotas que ya comenzaba a dar resultados cada jueves estos nuevos compañeros llegan a las salas de pediatría a compartir su alegría mejora su bienestar mejora su salud mejoran sus defensas mejoran la recuperación hace que se vayan más pronto a casa y quizá una de las cosas más importantes hace que estén mucho más felices mientras se encuentran hospitalizados la llegada de estos nuevos compañeros en los largos tratamientos son un alivio para los pacientes y sus familias es hermoso lo que se sienten ellos al verlos muy bonitos los perros entrenados poderlos acariciar ya que no tengo a mi perrita acá hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 224-0536 y 225-8181 en Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 2341 mucho sabor entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela el Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares Panela el Trébol energía para toda la vida Mahava Kifa Baisanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México o Cuncún esta vez los voy a invitar a mi país país bello maravilloso en historia y religión Turquía oh que lindo consulta mis planes llamando a mi lulular al 315 536 815 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo continuamos con más información este jueves santo 18 de abril se realizará la peregrinación a la Cruz del Picacho evento que promueve el turismo religioso en la Villa de Céspedes su promotor el abogado William Peña Saugal reitera la invitación para quienes deseen acompañarlo la peregrinación saldrá este jueves santo a partir de las 6 de la tarde desde la escuela de policía Simón Bolívar en un recorrido de 5 kilómetros hasta la Cruz del Cerro del Picacho allí en compañía de miles de tulueños vamos a orar por la paz de nuestro país de nuestra ciudad por la salud de nuestros familiares nuestros amigos por los presos por tanta cosa por tanta necesidad por la paz de ese pueblo que tanto lo necesita quienes deseen asistir y peregrinar con fe deben tener en cuenta las recomendaciones especiales agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos un paraguas linterna ropa cómoda para caminar muchísima fe y muchísima devoción en esta oportunidad vamos a ser guiados en la peregrinación por nuestro amigo Rengifo Orlando Rengifo Santa Cruz y muy seguramente vamos a tener la presencia de muchísima pero muchísima gente y sin duda alguna un buen clima los climas van cambiando pero con la ayuda de Dios nos va a ir muy bien importante que vengan y que lleguen muy puntuales porque salimos muy pero muy en punto de las 6 sobre todo organizados no se permite la huachafita ni nada de aguardiente ni esas cosas claro que en las peregrinaciones del picacho nunca se han visto pero es bueno recomendarlo la peregrinación será acompañada por organismos de socorro tenemos el acompañamiento de la defensa civil la ambulancia cuerpos de socorro vamos a tener seguridad es decir las peregrinaciones al picacho es una opción diferente a la de UGA que es importante también pero aquí tenemos más cerca hasta nuestra ciudad nuestro pueblo seguridad tranquilidad es al aire libre es al campo es muy bonito el organizador de la peregrinación que se hace cuatro veces al año asegura que ahí en el cerro de la cruz del picacho suceden cosas sobrenaturales aquí en la santa cruz del picacho pasan cosas hermosas bonitas si no conoce venga y conoce si ya conoce venga y reviva esa experiencia de Dios aquí los esperamos una nueva alternativa de turismo religioso y ecológico en el oriente de Tuluá donde peregrinar será solo la excusa para un encuentro personal con Dios al pie de la cruz para orar y pedir por las intenciones personales y por la paz de Tuluá y de Colombia el precandidato a la alcaldía de Tuluá Luis Fernando Ocampo Chiri envía un saludo de semana santa a la comunidad e invita a orar especialmente por la paz de la ciudad una oración especial a la que eleva Luis Fernando Ocampo Chiri a Jesús para que se haga realidad el sueño de la paz y la reconciliación en Tuluá en cada hogar de Tuluá reconozcamos tu grandeza Señor tu poder y tu misericordia que vivamos en gratitud y alegría en medio de la familia que nos diste reconociendo su valor que con nuestros actos diarios te honremos y con el servicio al prójimo practiquemos tu amor que alimentemos nuestra fe cada día para confiar y esperar en ti Señor enséñanos a entender la lección que se oculta en medio de cada adversidad y a construir con disciplina y esfuerzo mejores días para nuestro futuro que no hagamos daño con nuestras palabras actos o gestos Señor Jesús danos la fuerza para ser mejores cada día cumpliendo el papel que nos has encomendado como madres padres hijos nietos abuelos amigos pero sobre todo mejores seres humanos Señor Jesús bendice a Tuluá a cada familia que lo habita a cada proyecto que emprendamos por su progreso y que sigamos siendo el mejor vividero del Valle del Cauca desde el profundo amor que siento por mi Tuluá te lo pedimos Señor Amén esta oración es entregada en los hogares que Chiris recorre en cada rincón de Tuluá inclusive nosotros estamos repartiendo por toda la ciudad esta oración por Tuluá donde queremos que todos los tuleños pongamos de parte nuestra que tengamos mucha fe mucha fe en Dios antes que todo y que haya mucho compromiso para que tengamos una ciudad más hermosa una ciudad de un progreso más amplio y que haya muchas oportunidades y bienestar en la calidad de vida de todos los tuluños su mensaje en esta semana santa es de paz de reconciliación y de pensar en los demás antes que en sí mismos que ojalá practicáramos todos esta oración que tuviéramos mucha fe mucho compromiso mucho amor por nuestras familias y que día a día podamos ser mejores seres humanos El jueves y viernes santo son las fechas más importantes de la semana mayor sobre esto el párroco César Arley Valencia Osa de la parroquia Cristo Resucitado habló con CNS Noticias sobre la simbología de los actos religiosos El jueves santo se conmemora en la institución de la Eucaristía en la celebración de los santos oficios en donde se recuerda la última cena y el lavatorio de los pies realizado por Jesús El jueves santo inicia el trido pascual pasión muerte y resurrección estos tres días fuertes de la Santa Iglesia de la Semana Mayor recordemos que el jueves tenemos tres momentos muy lindos el mandamiento del amor la institución de la Eucaristía y especialmente el sacerdocio donde Jesús instituyó con amor nos invita elige a los sacerdotes o elige a los apóstoles y también nos invita a que hagamos como dice el lavatorio de los pies que él tiene ese signo de humildad de servicio por eso nosotros en la Iglesia servimos guiamos al pueblo somos los pastores de una comunidad que los guiamos especialmente hacia el Señor y se nos dice les doy un mandamiento nuevo que se amen unos a otros como yo los he amado y se instituye la Eucaristía que es la fuente y culmen pues de donde emana la vida cristiana y recordemos también que es un día donde es el jueves es el silencio también porque ya es donde Jesús entrega su vida por su parte el Viernes Santo es un día de conmemoración de la muerte de Jesús de Nazaret en donde la Iglesia invita a los peligreses a guardar ayuno y a obtenerse a comer carne para celebrar la liturgia de la pasión de Cristo pues tenemos el sentido de la cruz Jesús muere en la cruz vamos a acentrarnos en la cruz no en el dolor sino en la cruz porque la cruz es el símbolo de la fe símbolo de la fe y la cruz en la que nosotros vamos a sentir la presencia de nuestro Señor que murió por amor murió por nuestros pecados y murió para salvarnos qué bueno sería que nosotros pudiéramos no sólo quedarnos con la Semana Santa como una Semana Santa más sino ver a Jesús desde la cruz que me ama y que me invita a la reconciliación que me invita al perdón y que me invita a buscar todos los días la santidad dejando también y dejando allá en la cruz todo lo que son los pecados que quizás en mi vida he cometido hasta hoy de esta manera el jueves y viernes santo se convierte en dos días para recordar el amor de Cristo en la entrega de su vida como ofrenda a Dios para pagar por todos nuestros pecados la Semana Santa está llena de simbología para la exaltación y alabanza a Cristo en una invitación a todos los creyentes a celebrar con fervor y devoción la Semana Santa o Semana Mayor nos acerca a la celebración del jueves viernes y sábado santo para celebrar los tres acontecimientos que marcaron el paso de Jesucristo en la tierra pasión muerte y resurrección tiene una simbología muy importante pero más que una simbología es una vivencia es la vivencia de vivir de vivir a Cristo a través de la pasión muerte y resurrección es una vivencia según el padre Jairo Arco párroco de la parroquia María Auxiliadora asegura que la preparación para la Semana Santa inicia en la cuaresma la cual comenzó el miércoles 6 de marzo y finaliza el jueves 18 de abril como preparación espiritual de la fiesta de Pascua de tener en cuenta ya con la cuaresma estos 40 días de preparación al acontecimiento de la Pascua ya lo estamos terminando ya se terminó mejor dicho ya se les ha dicho a todos los hermanos católicos tener en cuenta claro siempre el tiempo de la cuaresma para vivir intensamente y apasionadamente este encuentro con Cristo que se entrega por amor una vez se inician los días santos los peligreses deben prepararse para recibir a Cristo como ejemplo y testimonio del perdón y el amor al prójimo los tres días santos jueves viernes y sábado donde la plenitud de la vida de Cristo el Cristo que viene a permear la sociedad que viene a renovar los valores de la sociedad a través de su palabra a través de su testimonio los tres días importantes jueves viernes y sábado la semana santa fue una fecha para recordar el milagro de ver de nuevo a Cristo ante todos como redentor acontecimiento que unió las almas cristianas y católicas para que enlazaran su fe en agradecimiento a su sacrificio por su parte la comunidad parroquial de la Sagrada Familia por medio del párroco Carlos Humberto Calero Calero entregó la programación para esta semana mayor la parroquia de la Sagrada Familia la cual fue bendecida por el señor obispo de la diócesis de Buga Monseñor Rodrigo Arango Velázquez invitan a toda la comunidad tulueña a celebrar esta semana mayor aquí celebramos lo que la iglesia nos propone que hagamos en estos tres días santos el solemne triduo pascual jueves, viernes y sábado en donde la iglesia conmemora la pasión, muerte y resurrección del señor vamos a tener estos actos litúrgicos igual va a ocurrir en todas las parroquias y en todo el mundo católico en donde el jueves recordamos precisamente la institución de el sacramento de la eucaristía y del sacerdocio el mandamiento del amor recordamos allí la última cena de Jesús con los apóstoles y en la noche ya tendremos la oportunidad de visitar a Jesús sacramentado en los monumentos que en las diferentes parroquias se van a realizar el viernes santo tendrá lugar el santo vía cruz y siempre en las horas de la mañana en muchas parroquias luego en la tarde celebramos la adoración de la cruz la pasión del señor y en la noche la procesión del santo sepulcro aquí en la parroquia vamos a tener la oportunidad de tener el sermón de las siete palabras a cargo del padre William Villegas que está acompañándonos en esta semana santa aquí en la parroquia las siete palabras se refiere a las últimas frases que Cristo mencionó antes de su muerte las cuales en la interpretación devocional de la santa iglesia es una comparación con situaciones por las que inevitablemente pasa la vida de todo creyente las siete palabras son las últimas palabras de Jesús en la cruz las que él pronunció y la iglesia precisamente las ha interpretado y ha sacado de ellas una catequesis especial que es la que los sacerdotes predicamos y a través del sermón de las siete palabras damos a entender muchas cosas y sobre todo el pronunciamiento y lo que piensa la iglesia acerca de estas palabras del señor en esta semana santa cristianos y católicos podrán compartir de la mano de los sacerdotes y párrocos el significado de las últimas siete palabras que Cristo dijo durante su crucifixión y la devoción a su posterior resurrección la construcción de la iglesia de Cristo resucitado avanza en medio de una temporada de lluvia que promete ofrecerle a toda la comunidad del barrio Buenos Aires los avances de la obra del templo se den al apoyo y solidaridad de la comunidad del barrio Buenos Aires que se han unido para edificar su fe en medio de la construcción de la iglesia bueno durante este marco de esta semana mayor de la semana santa ya prácticamente hemos terminado lo que es la parte de la cimentación del piso y venimos con la construcción poco a poco ya llevamos el piso con toda la ayuda de los feligreses es un templo grande de prácticamente de mil metros cuadrados que va a quedar nuestro templo y está diseñado para capacidad para mil personas y llevamos un proyecto gran avanzado y es con la ayuda de todos los feligreses nosotros hacemos ancochos lechonas en este momento estamos haciendo una rifa lo que recolectemos en la semana santa pues va a ser para el fin va a ser continuar esta obra porque ya siguen las columnas esperamos también pues organizar la parte del encierro con el ladrillo y queda faltando el techo pero la idea es seguir esta obra no parar esta obra que con tanto amor la iglesia nos ha permitido y que es un sueño para todos los católicos tener este templo bajo la imagen de Cristo resucitado que es la que vamos a celebrar Dios mediante el próximo sábado y domingo las obras no han sido impedimento para celebrar la semana mayor es por ello que han dispuesto carpas y sillas para congregar a todos los peligrosos alrededor de la capilla en Guadua inicialmente esperábamos que nos pudiéramos como celebrar aquí aquí donde estamos que es el piso pues de este templo pero pues debido al invierno y al tiempo entonces no se pudo no se pudo como terminar entonces vimos la necesidad de armar algunas carpas como están aquí mirando hacia el templo donde estamos en la capilla en Guadua en ese momento porque pues la logística no nos permitió por eso el tiempo pero ya estamos haciendo la la semana santa aquí en la capilla la capilla grande y es un templo que alberga mil quinientas personas en este momento porque tenemos carpas alrededor y tenemos mil quinientas sillas disponibles para la gente la construcción de la iglesia seguirá su curso según lo permita el clima y los recursos que irán recogiendo para que el sueño de tener su templo de devoción sea una realidad en cnc noticias los indicadores económicos del día hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con los deportes ven al restaurante el paisita campestre en andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente cien por ciento campestre estamos ubicados en andalucía doscientos metros de la variante vía campo alegre el paisita campestre en andalucía la sazón que a todos nos encanta almacén todo todo para el hogar somos distribuidores de corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos almacén todo calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 la sazón la sazón la sazón la sazón la sazón pensaron que no me hay consejo para san andrés se lo dieron me voy seguridad segal líderes integrando servicios informe 2509 73 celular 316 de 98 68 44 seguridad segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio tulueños tulueñas yo soy William Peñas Abogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril jueves santo a la santa cruz de picacho salimos desde la escuela de policía simón boliard de tulua a las 6 de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro señor jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de colombia los esperamos próximo 18 de abril jueves santo necesitas tramitar tu pasaporte es sencillo rápido y sin intermediarios recuerde la cita es gratis disponible todos los días oficina de pasaportes del valle del cauca nueva oficina en el centro comercial la estación torre b piso 1 bicentenario plaza el centro comercial de los tulueños todos los productos a los mejores precios venga y compruébelo ahora también encontrará todos los servicios de planeación municipal curaduría urbana y sisben apoyemos nuestros vendedores juntos construimos ciudad bicentenario plaza el centro comercial que enamora luluá enamora gustavo vélez román alcalde municipal bienvenidos a la más completa información deportiva el equipo corazón se alista para encarar el partido frente a real san andrés por la fecha 13 de la segunda división del fútbol profesional de nuestro país compromiso que será una final para cortulua rivaldo correa delantero del conjunto tulueño analiza un poco sobre el encuentro del día domingo y también de las fechas que restan del campeonato para competir de buena forma y no ser más puntos en la tabla de posiciones el equipo ha trabajado con un nivel máximo de exigencia porque cortulua se ve obligado a ganar el compromiso para asegurar su clasificación a los ocho afirma el delantero samario creo que empezamos una semana muy buena con buenos trabajos creo que el grupo está mentalizado en que tenemos que ir a ganar eso es lo único que nos sirve creo que hemos venido trabajando de la mejor manera y gracias a Dios se vienen dando los resultados el partido en San Andrés será complicado para la escuadra Centro Valle Caucana donde el terreno de juego no tiene las mejores condiciones por el césped sintético y la temperatura alta al mismo tiempo cortulua ya estudió cómo se le debe plantear un rival que jugará con la necesidad por los dirigidos de Mayer Gandelo para lograr un cupo a las finales Real San Andrés ya está eliminado matemáticamente no eso es mentalmente creo que este equipo está preparado para jugar en cualquier cancha en cualquier situación y eso es lo más importante sí claro hoy gracias a Dios comenzó una semana muy buena esperemos seguir así para el fin de semana volver a marcar ¿cómo enfrentar a este Real San Andrés? sabemos que es un equipo fuerte pero nosotros vamos a ir con mucha inteligencia a buscar este equipo se ha caracterizado por eso irlo a presionar a buscar y a marcarles un factor fundamental para lograr sumar de a tres puntos en el Erwin O'Neill será el trabajo en equipo y agruparse bien cuando el momento del partido lo amerite además de ser ordenados por acompañarse tendrán contundencia a la hora de disparar al arco rival aseguró Rivaldo Correa La tecundista Alejandra Osorio será una de las participantes en el campeonato regional que se jugará en la ciudad de Buenaventura el 23 de abril torneo que servirá para analizar qué falencias y fortalezas tiene el Club Guarandán Alejandra Osorio mejora su técnica con el fin de lograr un cupo a la selección Tuluá para el evento deportivo más importante del año viniendo a todos los entrenos siendo disciplinada haciéndole caso a mis profesores y muy atenta Dice la joven tecundista que la elasticidad es una de sus armas más fuertes también afirma que su profesor Iván Andresa Reyes la entrena para obtener resultados positivos en el campeonato Pues yo creo que mi mayor fortaleza sería la elasticidad y que intento pensar mucho y obedezco mucho a mis profesores a la hora del combate Tengo ya varias fijadas las cuales pues gracias a ellas es que he podido desarrollar algunas técnicas para poder lograr el objetivo La joven deportista tiene experiencias en otros certámenes y fogueos en la que ha competido esta trayectoria le servirá para representar a buen nivel el municipio de Tuluá Por su parte Daniela Ospina será otra de las participantes que hará presencia en el certamen regional por un cupo a la selección Tuluá para juegos departamentales La tecundista a base de entrenamientos fuertes y con trabajos a doble jornada en Semana Santa se alista para alcanzar la meta principal en el torneo y ser superior a sus rivales Pues bien yo creo que me va a ir bien con todo el esfuerzo que he hecho y con todas las prácticas que he llevado hasta ahora La deportista viene en recuperación de una lesión es una desventaja para ella porque no pudo hacer combates amistosos y tampoco fogueos para saber en qué debe mejorar El amor y la pasión por lo que hace es la clave para el éxito y una virtud importante para destacarse en el deporte lo que va de la mano con Daniel Ospina A mí primero que todo lo más importante es que me gusta el tecondo y pues siempre soy como muy recontinua no sé cómo se dice continua para constante eso muy constante para con todos los entrenos y todo eso yo creo que esa sería mi mayor fortaleza La participante del campeonato regional está convencida que el proceso que lleva con su entrenador y cada trabajo que hace en su día a día dará los resultados positivos que esperan obtener Y hasta aquí nuestra información deportiva una pausa y ya regresamos En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibuzos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtitex tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes Perfectos Super Giro Super Super Giro Buenas tardes para realizar un giro Buenas tardes Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez Mi seguridad puede realizar tus giros a cualquier parte del país a tus seres queridos o tu negocio con Super Giro Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? Super Giro ¿En serio? ¿Tan rápido? Si, rapidísimo Y a las manos correctas llegará Super Giros Ahora vamos con la editorial del senador de la república Javid Meret El día del idioma se celebrará el 23 de abril debido a ello la biblioteca municipal invita desde ya a toda la comunidad del corazón del valle a ser parte de esta celebración dentro de sus instalaciones Hoy es el día mundial de la hemofilia y a propósito de esta fecha miles de colombianos padecen esta enfermedad Veamos las recomendaciones del doctor Jorge Peña hematólogo de MediMás De acuerdo con el informe de la situación de la hemofilia en Colombia publicado por la Federación Colombiana de Enfermedades de Alto Costo hay un reporte de 2.170 casos en el país y en total 4.185 personas que presentan algún tipo de coagulopatía es decir déficit en su coagulación La hemofilia es un trastorno de la coagulación no tan frecuente está catalogado como una enfermedad huérfana o rara ligada al cromosoma X generalmente la padecen los hombres en Colombia la cifra de 2017 2018 había en el país unos 2.170 2.180 pacientes con hemofilia repartidos entre niños y adultos con la IPS ayudemos tenemos más o menos 550 540 afiliados también repartidos entre niños y adultos generalmente los pacientes que tienen hemofilia sangran a nivel de las articulaciones aunque también pueden sangrar en cualquier parte del cuerpo pueden sangrar a nivel de los músculos pueden sangrar a nivel de los pulmones del sistema digestivo incluso del cerebro generalmente cuando hay una hematrosis que es el sangrado más frecuente en un paciente con hemofilia hay hinchazón de la articulación afectada hay dolor hay limitación de movimientos de esa extremidad que está afectada y también hay mucho dolor las recomendaciones que usualmente se dan son hielo en la extremidad que está afectada reposo o sea que esté quieto se recomienda también acetaminofén que es el dolor para el dolor y lógicamente se le administra el factor polavena el factor 8 en el caso de los pacientes con hemofilia A y el factor 9 en los pacientes con hemofilia B se recomienda que los pacientes que tienen hemofilia sean adultos o niños no jueguen deportes de contacto como por ejemplo el cupo las artes marciales el boxeo y todo eso se recomienda de que hagan deportes de no contacto como por ejemplo la natación el trotar también un muy buen deporte el caminar el documento también registra el crecimiento que ha tenido la prevalencia de la hemofilia y trastornos asociados a la coagulación de la sangre mientras en el 2015 había 7.3 casos por cada 100.000 habitantes tres años después el número se elevó a 8.5 es decir 12 puntos en un periodo muy corto lo anterior evidencia que cada vez hay más personas diagnosticadas que requieren un seguimiento médico oportuno y cambiar sus hábitos para evitar hemorragias que puedan poner en riesgo su salud el día del idioma se celebrará el 23 de abril debido a ello la biblioteca municipal invita desde ya a toda la comunidad del corazón del valle a ser parte de esta celebración dentro de sus instalaciones el interés de la biblioteca municipal es abrir un espacio donde los jóvenes puedan compartir sus escritos en este mes del idioma el 23 de abril a partir de las 7 de la noche tendremos una conferencia sobre el origen del idioma español con el naturista Jaime Arenas y moderado por el escritor José Edier Gómez el miércoles miércoles 24 tendremos igualmente Cine Club los 400 golpes a partir de las 6 y media de la tarde y ese miércoles vamos a tener a eso de las 3 de la tarde para los chicos que vengan a la hora del cuento vamos a hacer unos ejercicios de robótica el jueves en horas de la tarde a partir de las 6 y 15 vamos a abrir la biblioteca para los jóvenes para aquellos jóvenes que escriben y que invitamos que vengan y se inscriban en la biblioteca porque vamos a brindar un espacio para que ellos compartan los jóvenes sus pensamientos sus poesías y sus relatos breves además contará con varias actividades para celebrar el día del idioma donde todos los tulueños y tulueñas podrán asistir de manera gratuita y disfrutar de un momento de entretenimiento y cerraremos con el dúo Jazz y Juan Alejandro nos van a cantar temas del rock en español de baladas en español especialmente para cerrar el viernes tendremos igualmente nuestra hora del cuento tendremos promoción de lectura aquí en la biblioteca y tendremos en las horas de la tarde el trueque de libros el trueque de libros se hará acá en el parque en las afueras de la biblioteca en el parque lineal y tendremos además trueque de libros intercambio venta de libros con descuentos tendremos algunos libros que osequearemos especialmente todo lo que es el material de trueque que tenemos para de temas religiosos eso es los oseque o sea las personas que quieran hasta que se acaben lo que tengamos y vamos a cerrar con chirimía nos va a acompañar el zapata nos va a acompañar el grupo malakite que es de reggae y con eso tendremos digamos el cierre de toda esa semana del idioma que están cordialmente invitados y esperamos que nos acompañen la biblioteca pública municipal espera recibir una gran cantidad de asistentes durante la celebración del día del idioma la escuela de policía Simón Bolívar realizó la caja de la confianza como un experimento social que pretende el fortalecimiento de valores como la honestidad y la transparencia en la formación de los patrulleros de policía inspirados en la muji hanbai japoneses los cuales son tiendas y tenderos ubicadas en diferentes partes del país nipón en donde se venden verduras y frutas sin ningún tipo de vigilancia la escuela Simón Bolívar emula esta construcción de valores para la formación profesional de los policías la caja de la confianza es un experimento social que lo que busca es que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de acceder a unos dulces a unos confites y que a través de ello de manera libre espontánea puedan coger los que quieran y dejar el dinero depositado de lo que cuesta este es un ejercicio este ejercicio que está basado en un proyecto que tiene como inspiración lo que sucede en Japón con las verduras en algunas tiendas las verduras están a disposición del público el público las toma y deja dentro de la caja el dinero de lo que cuestan este experimento social es una forma innovadora de formar de manera diferencial el reforzamiento de valores que los policías deben transmitir a la comunidad en su servicio y 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